La Secretaría de Salud espera más casos de dengue este 2024 que los registrados en el 2023. Dio a conocer el jefe jurisdiccional Alejandro González de Sama, aunque estableció que esto puede modificarse si existe un compromiso ciudadano en cada uno de los hogares para evitar el criadero de zancudos. Bueno, es un panorama muy complejo para este año. Sabemos que a nivel nacional desde el año pasado empezamos con un incremento muy importante de casos. Para este año se espera aún más casos y lo que tratamos de trabajar y seguimos trabajando con los países municipales es esa coordinación muy estrecha. Si ellos hacen y nos apoyan junto con la población, con el saneamiento básico, es decir, la limpieza de cacharros, seguramente debemos tener menos casos. Es complejo, lo insisto, porque en cuanto a los números se refiere, el año pasado cerramos con 204 casos, pero para este año se esperan muchísimos más. Queremos trabajar y lo estamos trabajando ya con cada presidencia para lograr esfuerzos. No esperar a que empiecen ya la necesidad aún mayor de mosquitos, sino desde antes. Se está trabajando con la descacharización. Señalo que hasta el momento todos los municipios de la zona media han realizado campañas de descacharización para evitar la propagación del mosquito transmisor, pues existe una falsa creencia que solo con las lluvias se produce. Y nosotros con lo que es la fumigación, que ya sabemos que no es el principal remedio, pero bueno, con eso realizamos aparte del control al barrio que pasamos casa por casa. Las personas pasan con el mensaje de que tengan limpias sus casas de cacharros. Las presidencias municipales hacen campañas junto con ellos de hacer en la semana acción en el cemento básico, lo que es cacharización con los vehículos. Aquí le pedimos mucho a la gente que responda. Es llamado a las presidencias municipales para que saquen los cacharros. El Zancudo busca un ambiente en aguas acumuladas limpias para poder reproducirse y no solamente en terrenos baldíos abandonados por dueños irresponsables. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB.